Bienvenidos a la plataforma de ayuda COFAN. En este apartado os mostraremos cómo utilizar el producto Kit Cortasetos con extensión, paso a paso. En primer lugar introduciremos un cabezal en el cuerpo del Cortasetos. Para su funcionamiento conectamos la batería en la parte trasera del cuerpo. Para no cortarnos pulsamos el botón de seguridad y apretamos el gatillo. Ya está listo para cortar aquellas ramas que sobresalen. Simplemente tendremos que guiar la máquina eléctrica para dar la forma. Además el Kit Cortasetos incluye dos cabezales para diferentes usos. Para cambiarlo quitamos la batería y después el cabezal apretando desde abajo. Colocamos el otro cabezal y la batería. Si lo que queremos es utilizarlo para cortar el césped, quitamos la batería, colocamos el mango extensible y de nuevo la batería. Con este mango extensible trabajaremos de forma más cómoda. Ahora su funcionamiento se activará desde el botón verde en la parte superior del mango y listo para trabajar. Gracias. 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 Gracias.